Muy buenas, bienvenidos a Programación Fácil. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo formatear códigos de programación para mostrarlos correctamente en nuestras páginas. Podemos utilizar la etiqueta Code para especificar que entre la apertura y cierre vamos a poner un trozo de código de programación como este que ves aquí. Si no sabes nada o no sabes mucho de programación no te preocupes con lo que hay aquí dentro, simplemente es para que veas cómo formatear un trozo de código. Si queremos que estas variables se muestren correctamente podríamos hacer aquí esto. Poner dos saltos de línea y quedarían ordenados de la misma forma que lo vemos aquí. Para que veas la diferencia entre la etiqueta Code y ponerlo en párrafos, voy a escribirlo en tres párrafos. Mira la diferencia de espaciado entre cada párrafo y también el tipo de fuente, así como el tamaño de las letras. Si ponemos esto de la etiqueta Code con un Pre, podemos tener un resultado idéntico sin utilizar los saltos de línea. Puedes pensar que si queda igual presentado con las dos etiquetas Code y Pre, ¿para qué utilizar Code si podemos escribir menos con Pre? Aquí no tengo que utilizar los saltos de línea en Pre. La cuestión es que Pre es un elemento HTML general que no especifica el tipo de texto o contenido de su interior. En cambio Code se identifica como código. También tenemos una muy buena solución, que es meter un Code dentro de un Pre. Podríamos hacer esto. Y de esta forma si tuviésemos muchas líneas ya no tendríamos que estar poniendo saltos de línea y todo el código estaría identificado con las etiquetas Code. Además con HTML podemos especificar variables con la etiqueta Var. Veamos un ejemplo. De esta forma podemos escribir por ejemplo un párrafo. Podríamos utilizar las etiquetas Var sueltas y vemos como el texto general de la etiqueta P se visualiza como una P normal, pero aquí lo que está dentro de las etiquetas Var se visualiza de manera distintiva, con una cursiva. Con lo cual el usuario podría identificar que estamos hablando efectivamente de la variable suma y no de la palabra suma. Todo por poner un ejemplo. La cuestión es que todo esto son elementos de visualización. Nos sirven para formatear y arreglar el texto de una manera más atractiva y ordenada. Y además los navegadores identificarán esto como variables. Pero realmente no tiene una gran importancia. Veamos un par de cosas más. Podemos utilizar la etiqueta Samp para mostrar errores. Normalmente errores de programación que nos devuelve la consola. Veamos un ejemplo. De esta forma lo que haya dentro de las etiquetas Samp queda identificado de otra manera. Se especifica con las mismas letras, el mismo tipo de fuente que aquí, que Code. Y para terminar el capítulo veamos la etiqueta KBD, que generalmente se utiliza para poner entradas de teclado o comandos de voz. KBD ya es muy identificativo porque viene de la palabra Keyboard. Por lo tanto es fácil identificar que lo que haya en las etiquetas KBD son entradas generalmente de teclado. Como puede ser este Alt más F4. Si no vas a utilizar códigos de programación en tus webs, no hace falta que le des mucha importancia a esto. Y además si vas a seguir en el curso que haré a continuación de CSS, vas a ver mil formas de cambiar todo este texto y de arreglarlo de una manera que sea conveniente para tus gustos y preferencias. Si te quedaron dudas, déjame un comentario. Si te gustó el vídeo, apóyalo con un like para que suba más HTML. ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.